¿Cuántos saben que Dios contesta esas oraciones cuando pides que el de al lado sea transformado Más que tú? ¿Cuántos le conocen al de al lado que necesita una transformación más grande que la tuya? No, si es así, no veas la paja en el ojo ajeno Mira, quiero, quiero en esta hora, quiero hablar nuestra, Dios nos apuso en nuestro corazón Llamar este año a este seminario transformados Creemos que Dios está en el plan de transformar una generación para llevarnos a una nueva estación Pero eso no va a suceder si no entendemos que es lo que realmente implica esto Y mi oración es que el Espíritu Santo habla a tu corazón de tal manera que tú salgas convencido Y sobre todo transformado por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas Definitivamente creo, hemos orado, hemos creído y hemos visto en el Espíritu Que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales sobre esta generación, sobre cada uno de nosotros Como jóvenes estamos llamados a transformar nuestra generación Pero no podemos llevar transformación si no somos transformados Quiero decirte que transformación empieza en nuestra salvación Transformación empieza con salvación en nuestras vidas Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón estás dando el primer paso para una genuina transformación Pero vas a ver algunas cosas en esta hora y al transcurrir de todos estos días Que Dios va a hablar a tu corazón de cosas que debes dejar, que cosas que debes soltar Cosas que el Espíritu Santo te hablar para que de adeveras vivas una vida transformada Transformación es muy importante si te has sentido seco en este tiempo Si te has sentido estancado en este tiempo Si has sentido que tu relación con el Señor está como que, como que no avanza Te sientes como que la relación con tus amigos Como que está media estancada, media seca Sientes que algo está pasando en tu casa Como que no fluye la cosa, como que hay pura fricción con tus padres Con tu familia, con la gente que más amas Inclusive si has sentido que tu liderazgo en tu célula Has sentido como que has estado estancada Mira déjame decirte es tiempo de transformación Es tiempo de una transformación en tu vida Si ya estás cansado de lo mismo Como yo hay momentos donde le digo a mi esposa Ya no hay, hay algo que queremos Hay algo nuevo de parte de Dios Hay algo más de parte de Dios Conozco al Señor va a ser este año Voy a conocer a que recibí al Señor Hace algunos años atrás van a ser 33 años que conozco al Señor Entonces reciéncito y estamos ahí en este caminar Y entendido que siempre Dios tiene algo nuevo ¿Cuántos le gustan las cosas nuevas? ¿Cuántos son? mira ¿Cuántos le gustan las cosas nuevas? Que esperan en la fecha de su cumpleaños ¿Cuántos cumplen este mes de julio años? ¿Quién cumple el mes de julio? Ah bienvenidos, perdónale Señor Pero está en esto Siempre expectamos y qué bueno es Cuando recibes algo nuevo Si llega Navidad, llega tu cumpleaños Si eres como yo A mí me gusta coger las cosas Y olerlas por ejemplo Yo soy las que cojo y lo primero que entra El gusto me entra por la nariz a veces Y no sé pero y eso a mi esposa siempre Que no hagas así Dani parece que te estás Limpiando los mocos Pero nada o sea estás ahí que bien que huele Es que lo nuevo huele bien y nos gustan las cosas Nuevas y déjame decirte no sé si has llegado Aquí como viejo oliendo a viejo caminando Ahí tal vez como viejo hay veces que estás Con ay es que me duele, ay es que que pereza ¿Cuántos años, años, cuántos años tienes? 17 Te ríes porque te ha pasado Nos ha pasado a todos no os hagáis aquí Estás ahí y nos pasa y estamos ahí con achaques Y que te duele esto y que que pereza aquello Es que no, que que cansancio Déjame decirte hoy vas a salir nuevo En el nombre de Jesús, dije que vas a salir nuevo En el nombre de Jesús, tu vida va a ser transformada En este tiempo pero tienes que permitir esto En tu vida no me importa como hayas llegado Sabes que me importa y primero le importa a Dios Que como vas a salir de este lugar y vas a salir Transformados ¿Cuántos lo creen? Vas a salir oliendo a nuevito Ahora si no, no, no irás a hacer lo mismo Que yo de al lado ¿No? No sé, ahorita no le vayas a oler No sé como hayas llegado, algunos llegaron Corriendo y huelen a puma ¿Has visto esos lugares donde están algunas personas Y entras en ese lugar y huele como que entraste A la jaula de leones y jaula de pájaros Y huele eso raro pero déjame decirte Aunque hayas llegado así vas a salir oliendo A nuevo en esta noche en el nombre de Jesús Y Dios va a hacer cosas en nuestras vidas Entonces ¿Qué significa ser transformado? Si tú googleas y tú vas a google y pones Significado de transformado dice lo siguiente Dice convertir algo en otro, convertir algo en otro Y yo quiero añadir a esto porque vas a darte cuenta Algunas cosas que es tiempo de convertir a algo O a alguien en otro, transformación es convertir Algo o a alguien en otro mediante un proceso Determinado, mediante un proceso determinado Entonces transformación no es que viene por osmosis Transformación viene por un proceso en tu vida Y yo he entendido que el caminar de un cristiano Es un caminar de transformación y luego transformación Y luego transformación entendido que y esto quiere decir Que el caminar de un cristiano es un caminar de cambios De transformaciones en cada área de sus vidas Es un caminar de procesos y hasta que venga Cristo Tú vas a seguir siendo transformado y hasta que el día Que vengas y nos encontremos con el Señor tu vida va a ser Transformado, cuántos de nosotros a veces estamos en ciertas Despedidas, los que ya se graduaron del colegio La típica, cuando te graduaste, cuando se graduaron del colegio Levanten la mano los graduados del colegio Que dijeron a por fin, aleluya, no sé cómo pero ya Cuando se graduaron de la universidad recientemente Mira cuantos estamos ahí y cuando ya tienes tu cartón Y dices ay lo que me costó y qué alivio fue un proceso Y estás ahí fue un proceso pero quiero llegar a este punto Típica reunión donde estamos ahí con los que nos vamos A graduar o amigos que estamos ahí en medio de los del Colegio, de la universidad, del trabajo, lo que sea Pero hay una frase entre jóvenes típica que se despiden Oye brother nunca cambies, cuántos hemos dicho eso No levantes la mano, cuántos nosotros hemos recibido Eso brother no, no, no que linda que eres nunca cambies Amigos no crean esa palabra, no te estanques en eso Porque vas a fallar porque es verdad debemos cambiar No quieres ser el mismo de hace cinco años, no quieres Ser el mismo después de cinco años igual que estás hoy día Vas a cambiar cuando mis amigos me han dicho si Dani Qué lindo no, nunca cambies, les fallé Porque sé que he cambiado y gloria a Dios por eso Sé que he cambiado en el caminar de un cristiano Siempre vas a cambiar, no puedes ser el mismo Alguien que no cambia es alguien estancado Alguien que no se transforma es alguien que va a caminar Ahí en su pobreza emocional, no va a poder experimentar Algo nuevo, siempre estás con lo mismo, siempre quieres Las mismas situaciones, las mismas circunstancias No vas a poder experimentar algo nuevo Entonces no creas esa frase de nunca cambies Porque les vas a fallar, les vas a fallar Si es que estás aquí en medio de ese tiempo Y eres un cristiano vivo, activo y peligroso Para el reino de las tinieblas tú vas a caminar De transformación en transformación Entonces no quieres caminar de esta manera Ahora que es la transformación y entendido esto Que transformación, transformación es un proceso Que te lleva a un propósito para sacar La mejor versión de ti ¿Cuántos quieren ser la mejor versión de tu vida? Gracias a los 10 ¿Cuántos quieren ser la mejor versión de tu casa? La mejor versión en tu colegio, la mejor versión De tu universidad, la mejor versión de tu trabajo La mejor versión de tu matrimonio, en tu vida En tu entorno, tienes que mostrar la mejor versión La transformación es para mostrar la mejor versión Todo alrededor ha sido transformado Entonces he traído algunos ejemplos en esta hora De que puedas ver que es transformación ¿Cuántos se acuerdan? De este bello disquete ¿Cuántos viejos levantan la mano? Gracias, gracias a los honestos que estamos juntos en el club A unos jóvenes ¿Hasta cierto será? Estamos en esto Y aquí caminamos Hoy es simplemente una memory Una flash memory Y estás ahí con miles y miles de disquete ¿Qué de lo que era esto? Y la típica era no sé Los que estábamos en esta época Metías, regresabas Ibas a dar el trabajo Y cuando te guardabas Oye le dejaste en el sol Cuidado le hayas dejado en el sol Se te va a quemar Se te va a ir la información Chuta brother Sí, sí Y estás ahí Y avanzó Y fue avanzando Y hoy tienes Toda mejor versión De computadoras Toda mejor versión Han sido transformadas Toda mejor versión De todo esto ¿Cuántos se acuerdan? De este aparatito hermoso No, no Esto trae nostalgia Algunitos Oye ahí mis canciones Alguien posteaba también Alguna vez ¿Quién conoce la relación Entre un esfero Y el cassette? Es la mejor Es lo mejor Rewind que puedes hacer Puedes adelantar Estás ahí Con este cassette Tú Algunos tienen recuerdos De esto Bueno No traigáis a memoria Las cosas pasadas Y estás ahí Pero esto No se quedó ahí Me explico No se quedó ahí ¿Cuántos se acuerdan De esto? ¡Belleza! Tus recuerdos Segundo Rosero Gotas de llanto Segundo No sé Increíble Increíble Todo esto ¿Cuántos se acuerdan De esto? Mira, mira Catorce éxitos Con amor Brutal Mira Ahora les cuelgan En los restaurantes De esto Por Dios Esto vale Lágrimas Para algunos Recuerdos De ahí ¿Cuántos se acuerdan Del gesto Que tenías que hacer Era la aguja Para que esto suene Tenía un tío Me contaban Mis papás Que tenía un tío Que se llevaba Siempre la aguja Del tocadiscos Que era este Y no empezaba La fiesta Hasta que llegue El tío ¿Por qué? Porque este tío Se llevaba la aguja Y vivísimo Llegaba como El héroe Pero estaba ahí Pero esto no quedó ahí Evolucionó Y empezó a sacar Otra mejor versión En ese tiempo Y llegaron Nuestros famosos CDs Ok Y bueno A muchos de ustedes Hacen y tienen Su CD Era el CD Entonces Están ahí Y tienes tu CD Fue evolucionando Oh ya no tienes Esto Va evolucionando La mejor versión De esto Está aquí Y va evolucionando Va siendo Transformado Transformado Para traer La mejor versión Para tener La mejor versión Cada año Cada instante Está saliendo La mejor versión De todo La mejor versión De todo Y aquí Tú tienes Ese aparato En tu bolsillo Que tienes ahí Que muchos Ustedes sufren Si salen Sin este aparato O sea tú puedes Bajarte del trollebus En donde quiera Que estés A regresarte A tu casa Para recuperar Tu celular Porque tu mamá Va a saber Lo que hiciste No sufren Sufren Chuta mi celular Que hice Y ahora No, no puede ser Es que voy a recibir Un mensaje Y ahora Y sufres Y estás ahí Pero que ¿Cuál es mi punto? Está en la mejor versión Ahora quiero quedarme Con este siguiente ejemplo ¿Cuántos se acuerdan De él? ¿O quién sabe Lo que es esto? No es que Pastor me está Llevando al pasado Hay mucha nostalgia Aquí Ok Este es un rollo Fotográfico No sé Si pueden hacer Un zoom Aquí Un zoom Para que todos ¿Cuántos iban A Cónica? Así ¿Sí o no? Sí, sí Un aplauso Para el El rollo Fotográfico Mira Y se acuerdan De esto Pero esto Evolucionó Y fue evolucionando Y teníamos luego Ciertas cámaras ¿No es cierto? ¿Se acuerdan De estas cámaras? Que si es que Sale esto Y estás ahí Belleza Y no sé Cómo se prende Esta cosa Pero Acá ya está A ver todos De este lado Sonría Belleza Esto Y había que hacer Así ¿No? A ver De este lado De este lado Sonrían Sonrían Por favor Una Dos Estoy tapando Estoy tapando Maravilla Que barbaridad Y si Esto evoluciona Y no tienes idea Eso teníamos Era lo máximo Luego salieron Las cámaras digitales Tomabas ahí Ahora ya borran Ahora la típica Es que vas a tomarte Un selfie O te vas a tomar Una foto Y ahora ya Ahí son las poses ¿Has visto? ¿Has visto cuando van? No sé por qué Las mujeres Se toman la mayoría En el baño Y van Cola de pato Boca de pato Y están ahí No, no Pero los hombres También hay ¿No? Van al baño Igual Se ríen Porque han hecho Eso Han hecho Eso Y estás ahí Y pasa Eso Pero Quiero decirte Hoy más que nunca Esto está evolucionando Queriendo sacar La mejor versión De tu vida Pero hay algo Que nunca Va a cambiar Que se llama Proceso Mira Cuando tenías Estos rollos fotográficos Cuando uno ponía En la cámara Sabías que no podías Volver a abrir Ese, ese, ese Seguro Porque si no Le velabas Al rollo fotográfico Y la regabas Y te costaba Tanto Y decías Le quemaste A todo el rollo Fotográfico Tomé solamente Dos Y es de Treinta y dos Treinta Van a salirte En negro En blanco Nada Pero Cuando sacabas Eso Le sacabas Con cuidado Y llevabas A que Le velen A las A la fotografía Y había O le revelen A la fotografía Y cuando Le iban A revelar Sacaban Esto Y había Un cuarto Oscuro Y entraba En este Proceso De agua Cuarto Oscuro Y era prohibido Entrar en ese Cuarto Oscuro Ya había Un proceso Ahí Donde Estaba Siendo Transformado Esta Fotografía Para que Al final Del día Pueda salir Lo que Tú estás Expectando Me explico Saga Ahí La foto La foto Que tú Estás Queriendo Y no Es que Mira Tú salías Ahí Y listo Si no Salió La cabeza No Salió Así De sencillo Si no Salió El brazo No Si saliste Cogiéndote La nariz Así Saliste No Hay No hay Nada Que hacer Estaba Ahí Pero mi Punto Es que Es un Proceso Y Transformación Es eso Es un Proceso Y quiero Que entiendas Esto En esta Noche Porque Dios Quiere Que llevarnos A ese Punto Y después De todos Estos Ejemplos De algunos Recordar Cosas De otras Ponerse Melancólico Algunos Se acordaron Cierto Yo tengo Estos Discos En el Cajón Derecho De la Cómoda De mi Abuelita Y estás Ahí Recordando Cosas Pero Quiero Decirte Tres Cosas En esta Hora Lo que Implica Transformación De lo Que Implica Transformados De lo Que Implica Lo Que Dios Quiere Hacer Porque Tenemos Promesas Y queremos Llegar A esas Promesas Y lo Primero Que Quiero Que Entiendas Es que Transformación Empieza Teniendo Una Nueva Perspectiva Una Nueva Perspectiva Es decir Tu Mira Mira la Pantalla Una Dos Y Tres No Imiten Las Conductas Ni Las Costumbres De este Mundo Más Bien Dejen Que Dios Les Transforme En Personas Nuevas Al Cambiarles La Manera De Pensar Entonces Aprenderán A Conocer La Voluntad De Dios Para Ustedes La Cual Es Buena Agradable Y Perfecta Ponle La Otra Versión Por Favor Quiero Que Entiendas Esto Porque Es Importante Que Entiendas La Responsabilidad Que Tiene Este Versículo Sobre Nosotros Dice Nos Conforméis A Este Siglo Si No Transformaos Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Transformación Empieza En Tu Mente Si Quieres Experimentar La Buena Voluntad De Dios Que Es Agradable Y Perfecta Si Quieres Llegar A Entender Eso Experimentar La Buena Agradable Y Perfecta Voluntad De Dios Tienes Que Primero Aquí Tomar Una Decisión De Llegar Allá Y Entrar En Este Proceso De Transformación De Tu Mente Mucha Gente No Entiende Lo Que Es Bueno Para Dios Porque Su Mente No Es Transformada Mucha Gente No Entiende Cuál Es La Voluntad De Dios Porque Su Mente No Es Transformada Mucha Gente Confunde La Tal Vez Es La Prueba Que Tú Estás Atravesando La Voluntad De Dios Para Que Tú Puedas Comprobar Al Final Su Buena Agradable Y Perfecta Voluntad Y Bendición Sobre Tu Vida Y Es Importante Entender Que Debemos Renovar Nuestra Mente No Puedes Quedarte Con Las Cosas Antiguas Estás Aquí Experimentando Cosas En Tu Vida Pero Dios Quiere Transformación Porque Tiene Todavía Algo Más Que Es Mejor Que Es Bueno Que Es Agradable Que Es Perfecto Para Ti Muchos De Ustedes Se han Conformado Con La Relación Que Tienes Y Se Han Roto Sus Corazones Porque Has Terminado Una Relación Y Te Has Quedado Ahí El Concepto Es Que Todos Son Iguales Todos Los Yo Le Digo Así Y Gente Está Así Y Se Estanca Ahí Y No Quiere Entrar En La Transformación No Quiere Entrar En Un Proceso De Renovar Su 20 Y Si No Haces Eso En Tu Vida No Vas A Comprobar Y Vas A Ver Cómo Los Demás Empiezan A Experimentar Y Viene Otras Cosas En Esta Estación De Tu Vida Envidia Ira Lucha Contienda Empiezas A Caminar En Juicio Tal Vez Tú Estás Cayendo En Crítica En Queja Y Murmuración Porque No Quieres Ser Transformado Porque No Quieres Renovar Tu Mente Y Este Versículo Habla Que Es Nuestra Responsabilidad La Transformación De Nuestra Mente Es Tu Responsabilidad Que Tu Mente Sea Transformada Y Si Quieres Transformación En Tu Vida Empieza En Tus Pensamientos Nuevas Tu Mente Mira Renovación Es Implica Un Proceso Implica Momentos Implica También Tiempos De que Tú Empiezas A Buscar Lo Que Dios Quiere Para Tu Vida No Viene De La No Va Venir Transformación A Tu Vida Solo Porque Vayas A Tu Célula No Va Venir Transformación A Tu Mente Solo Porque Vengas A La Reunión De La Iglesia No 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 Es Porque Diariamente Tú Decides En Tu Corazón Entrar En La Palabra De Dios Señor Muéstrame Cámbiame No Quiero Pensar Así Quiero Cambiar Quiero De Manera Diferente De Pensar En Esta Área Emocional Sexual Económica Familiar Ministerial Lo Que Dios Quiera Hablarte Porque Si no Vas Estancarte Aquí Joven Y Dios No Quiere Una Generación Estancada Quiere Una Generación Que Amarse Porque Yo Sé Que Tú Y Yo Queremos La Voluntad Buena Agradable Y Perfecta Para Nuestras Vidas Cuantos Dicen Amé Cuantos Dicen Amé Tenemos Que Empezar Esto Pero Es Tu Responsabilidad Jesús Ya hizo Su Parte Ahora Tú Renueva Tu Mente Entiende Joven Lo Que La Palabra De Dios Lo Que Se Te Instruye Cada Vez Que Vas A La Palabra Dios No Es Para Que Lo Tengas Como Conocimiento Es Para Que Te Transforme Tu Vida No Es Simplemente Para Que Conozcas Es Para Que Seas Transformado Porque Una Mente Transformada Va A dar Fruto Una Vida Transformada Repito Una Mente Transformada Va A dar Como Fruto Una Vida Transformada La Biblia Dicen Proverbios Que Como El Hombre Piensa Tal Es Él Si Tú Empiezas A Pensar Conforme A La Palabra De Dios Y Dejas Que La Mente Tuya Te Renueve En Tu Área Sexual Vas A Caminar En Victoria Vas A Saber Cuál Es La Buena A Ver Y Perfecta Voluntad De Dios En Esta Área Si Tú Renuevas Tu Mente Ahora Aún Como Joven Empiezas A Renovar Tu Mente En El Área Económica Vas Renueva Tu Mente Joven Primero Renueva Tu Mente No Va A Llegar Tu Pareja Por La Bonita Cara Que Tienes No Es Que Si Pastor Yo Soy Bien Guapa No Sea Suficientemente Mejor Dicho Creo Que Es Importante Entender Que Tu Mente Es Lo Primero Que Debe Ser Transformado Yo Creo Que Aquí Hay Chicas Lo Suficientemente Guapas Para Llamar La Atención De Un Hombre Pero Creo Que Hay Chicas Aquí Que Son Lo Suficientemente Inteligentes Para Saber Cual Hombre Y Las Chicas Dicen Entonces Piensen Eso ¿Por Qué? Porque Mi Mente Es Renovada Ahora Los Hombres Vamos A orar Y A llenar Por Cés Yo Creo Que Aquí Hay Hombres Lo Suficientemente Hombre Para Hacer Lo Que La Palabra Dios Te Dice Si Entiendes La Manera Que Dios Hace No Vas A Estar De Coqueteo En Coqueteo ¿Cuántos Dicen Amén? Si Eres Un Verdadero Hombre Vas A Saber Renovar Tu Mente Y No Vas A Caminar Conforme Lo Que Los Principios De Este Mundo Quiere Decirte Pero Es Que Que Problema Hay Que Tengas Relaciones Sexuales Amigo Esa es Una Cobardía Perdóname Aprende A Tener Hombría En Tu Vida Con Una Mente Renovada Para Decirme Voy A Guardarme Y Voy A Respetar A Mi Pareja Voy A Guardarme Y Voy A Respetar Esta Mujer Voy A Guardarme Y Voy A Darle Lo Mejor De Mía Esta pareja Por Una Mente Renovada Solo No Vas A Poder Necesitas Renovar Tu Mente Tu Mente Tu Transformación Empieza En Tus Pensamientos Cualquier Chilingüín Lo Hace Allá Afuera Acostarse Con Chicas Y Lo Que Sea Cualquier Chilingüín Que Es Chilingüín En Arameo Significa Que Es Un Shuncho Shuncho Ya Les Dejo Para Ustedes Estudien Mira Cualquiera Lo Hace Pero Alguien Con Una Mente Renovada Va A Poder Caminar En Victoria Una Mente Renovada Va A Darte Un Fruto Una Vida Renovada Y No Renuevas Tu Casa En 15 Minutos No Renuevas Tu Tu Cuarto En Cuestión De Quieres Tú Poner Otro Color Quieres Poner Otros Cuadros Quieres Cambiar De Aquí Empieza Un Cambio Te das Cuenta Que Hay Que Sacar Otras Cosas Que Hay Que Barrer Otras Encuentras Lo Que Estabas Perdido Hace Mucho Tiempo Transformate A Través De La Renovación De Tu Mente Es Tiempo De Que Tú Dejes Esto Ya No Camines Ya No Estés A Las Hora Número Dos Cuando Hay Una Mente Transformada Cuando Hay Una Mente Renovada Tu Visión Va A Ser Transformada Quiero Decirte Algo Tu Visión Es Mejorada Tu Visión Es Calibrada Cuando Tu Mente Es Transformada Tu Manera De Ver La Vida Va A Ser Diferente Cuando Tu Mente Es Transformada Y No Vas A Mira Cuántos De Nosotros Usamos Lentes Levanta La Si te Acuerdas Donde Todo El Mundo Te Decía Ahí Está Si Ves Ahí Dice En Esa Casa P 193 Donde Ah Cierto Cuando Te Decían Allá Viene El Rodrigo Ah Pensé Que Era La Fernanda Y Estás En Cosas Así Pero Cuando Vas Al Doctor Cuando Vas A La Oculista Y Te Pone Los Lentes Uno Dice Wow Ya Puedo Ver En 3D Si Uno Se Cuenta Hoy La Casa De Delante Ha Tenido Ventanitas Y Empiezas A Darte Cuenta De Cosas Que No Veías Empiezas A Darte Cuenta De Cosas Que No Veías Ya Manejas Hasta Mejor A No Sé Cómo Era Un Milagro Que Llegas A Un Destino Sin Lentes Tú Eras La Evidencia De Que Jesucristo Existe De Que Los Ángeles Existen Y Llegábamos A Un Destino Sin Saber Cómo Dicía Cómo Razón Pero Es Que Cuando Tú Renuevas Tu Mente Tu Visión Va A Ser Renovada Cómo 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 Gracias por ver el video.